Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú no me conoces, yo soy Andrea H. Hoy tenemos un video acerca de las cosas que yo odio del invierno y que seguramente tú también odias, así que sígueme hasta el final y me lo dejas en los comentarios. La primera cosa es pararse de la cama por las mañanas, que hace ese frío intenso, por lo menos acá en la Ciudad de Madrid hay menos 2, menos 3, 0, a ver, 2, 1 grado, depende de la temporada. Ahorita estamos en principios de enero y se hace bastante cuesta arriba pararse por las mañanas. Así que unido a pararse por las mañanas también está el tema de que se hace de día muy tarde. O sea, yo estoy acostumbrada en Venezuela que sale el sol muy temprano, entonces te da esa energía y ese impulso para pararse de la cama. Esto también ocurre en otras temporadas del año acá en España. En el verano se hace de día tempranísimo, pero bueno, el verano es otro tema. Pero en el invierno se hace de día en estos momentos, que estamos en la primera semana de enero, como a las 8 y media de la mañana. Aparte de que está congelado, está sumamente oscuro y es un terror. También se hace de noche muy temprano, así que el día es bastante corto, bastante frío. Unos minutitos nada más y ya se ha hecho de noche. Otro punto súper importante es el espacio que ocupa toda la ropa de invierno en nuestra casa. Salvo que tengas un closet súper gigante para colocar esta ropa, siempre hay que abrir espacio. Yo aquí coloqué este perchero que ven acá para que me pueda entrar la ropa o para que la pueda tener a la vista, porque si no, no hubiese encontrado lugar donde ponerla. Los días nublados me deprimen muchísimo, muchísimo. Pero el hecho de que aparte de que esté nublado, esté frío, mucho peor. Debo decir que no siempre los días de invierno son nublados. De hecho, los días que hace sol son aún más fríos que los días nublados. Pero el hecho del punto anterior que les dije, que se haga de día tan tarde y que se haga tarde tan temprano, es un factor de oscuridad que me deprime y que no me gusta nadita nadita del invierno. Factor importantísimo del invierno, la ropa no se seca rápido. Y aunque se seque, tú tienes la duda de si la ropa está seca o no. Porque la tocas y la tocas y la tocas y está congelada, está helada. Y yo aproximadamente dejo mi ropa ahí 3, 4 días hasta que, nada, la meto, la dejo calentar y después la vuelvo a tocar porque es una cosa, o sea, imposible. En el verano, bueno, el mismo día, en unas horitas ya tienes toda tu ropa seca, pero en el invierno es una pesadilla, pero una pesadilla. No me dan ganas de tomar agua nunca. No me da sed porque siempre estoy congelada. Entonces sí, todo muy líquido. Pero lo que suelo tomar todo el tiempo es café, té. Y cuando me doy cuenta, en el día me he tomado, no sé, dos cafés, tres cafés, té y poco más. La incomodidad de las capas de ropa es un problema para todo el mundo en el invierno. Porque, bueno, tienes que ponerte muchísima ropa, pero cuando llegas a los lugares está la calefacción puesta, todo lo que da, y ahí tienes que quitártela. Entonces, a ver, que ni una cosa ni otra. A ver, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo se vista la gente en otoño porque te ve súper elegante, porque te puedes poner tus sacos, tus cosas, que en el verano es súper imposible. Pero luego, cuando viene el invierno, invierno, que es donde estamos ahora, estas cosas de entretiempo no quedan bien porque te mueres de frío y tienes que andar como una cebolla. Y luego es incómodo taraer toda esta cosa pegada al cuerpo. Y esa es una de las cosas que no me gusta tampoco. La comida, chicos, aunque pueda parecer algo irrelevante, para mí es súper relevante porque se me antoja comer cosas muy pesadas, cosas calentitas como cremas, sopas o lentejas, garbanzos, que son súper pesadas. No se me antoja comer helado, que es algo que yo quisiera poder comer todo el año. Y al final estoy pesada, inflamada todo el tiempo. Y no puedo, o sea, no se me antoja comer cosas ligeritas como ensaladas, gazpacho u otras cosas, sino que todo el tiempo ando tratando de meterme lo más posible para que este cuerpo aguante lo que viene. El sexo, chicos. El sexo en invierno es muy poco sexy. Uno está cubierto con lana, con peluchito, con pijama, con manta encima, con lo que sea. Y al final es la cosa más poco sexy del planeta. ¿Quieres asomar las nalguitas por debajo de un felpudo? Ya al final es un absoluto desastre. Me imagino que a ti también te pasa esto. Déjamelo en los comentarios. Y por último, y no menos importante, porque no es menos importante, de que toda la gente anda con virus, anda con la nariz aguada, te dan infecciones de garganta, tos, estornudos. Toda la gente en la oficina donde yo trabajo está, o sea, parece un concierto. Uno por un lado estornudando, por el otro lado tosiendo, con gente con secreción nasal, con dolores de cabeza, con, bueno, de todo. Y esto es algo que en el invierno es universal. Si alguna de estas cosas son de aquellas de que a ti te molesta, déjamelo aquí en los comentarios y agregamos cositas a la lista. Hay cositas del invierno que también me gustan, pero no es el caso de este video. Así que quizás lo comentemos en otro. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!